¿Qué es la migración asistida de la Araucaria? Ya que soy presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de la Región de los Ríos, en Chile, y además me interesa mucho la mejora genética. Y en ese ámbito voy a dar una conferencia, una ponencia, sobre lo que estamos haciendo con una especie que está en vía de extinción, que es la Araucaria araucana.